Acabamos de entrar, vamos a cerrar un poco la ventanilla, alguien por el viento, alguien me deje escuchar. Ahí está la plaza procesadora de la viña. Ahí está la plaza procesadora, no sé si se va a captar bien. Y vamos al museo, que ya nos queda un poquito allá, tenemos que doblar aquí en la semi-curva. ¿Y vamos? ¿Los pollo? Muchas gracias, buenos días. Acabamos una entrevista al caballero acá. Cuando termine su función para que no nos molestemos. Ya vamos con el guacho y la carne espérita. Bueno, nos fuimos en carruacios, de esas tradicionales, antiguamente. Estamos viajando ahora. Vengo con el... ...el Seguel. De acá están viajando. Como la antigüedad, con el carruacio. Bueno, esta es la viña de Santa Rica. Y nos estamos dando el paseo para conocer en los terrenos. Bueno, es una rica experiencia. Aquí se fue el aire, la estresa. Y maravilloso que Santa Rita permita. Que el público conozca su instalación, que conozca su historia. Y que ha ganado el paseo, así que... ...sacrase. Ahí mismo digo yo. ¿Arigo, cuántos años tiene esta viña? Todavía la tiene. Ahí sí tiene una anécdota. ¿Tiene alguna anécdota acá de la viña? ¿Alguna gente está? ¿Tiene alguna anécdota acá de la viña? ¿Tiene un asinggirador? ¡Ay, qué medito! Ahí no necesitan la viña de Santa Rosa. Ya. Activamente ponían muchas cruces las viñas... ...de que no pasaran el... ...el inlombrado. ¿Arigo? Ya, jajaja. Una asinga. Aquí se puede un asinggirador. ¡Esto, es una asinggiradora. Se supone que ésta era la moledora de la uva. Si, ésta era la moledora de la uva, acá están las prensas, que hay una máquina de vapor. Una máquina de vapor, eh. Ya. Y bueno, aquí parece que se inicializaron mejor, tienen una prensa para ya sacar el proceso de extracción, que se desparramaba y ya sabía, tiene un nombre el jugo de la uva cuando está visto, es muy río. Es un dato que yo sé que ese era el vino que tomaba el jugo, era juguito de uva. Ésta prensa es tan sencillada porque antiguamente se hacía caminando allí y lo industrializaron, ve. Ésta es más de una zona antigua. Aquí está el mejor. Está acá, ¿sí? Está que está allá. ¿Quieres que está con la columna? ¿No? Acá estamos, que está en el vino, digamos. Bienvenido a los cubandinos. Este es el contexto de la colección de arte, pero por el mismo producto. La cuarta cuenta, 3.500 quesias arqueológicas. Este es el dirigente, un caballero, un portador y todos estos sectores acá. Este es el recorrido de la cultura bandera. Es una colección personal que fue donada en vida para lo que hoy en día le recorrió netamente en la cultura de nuestros orígenes. Reflejado en dos mezclas. Cultura incaica, que se refleja por la estructura de la bandera. En base de las construcciones, esa planta ha dejado hoy en día hasta la estudia en Machu Picchu. En su primera construcción se marcha igual. En el interior están reflejadas dos culturas banderas. Que es la cultura, netamente, del pueblo originario. Que es a mano izquierda. Por su diría, cenámica y textiles. En la avenida Recija y en la Paja. En el segundo salón a la derecha. Que es la cultura guasapú, que no está acá. No caemos. Se me conforme la cultura del Imperio Inca. Es una historia de un pueblo reconquistador. Que hasta cierta parte de nuestro territorio, que hoy en día abastaba la zona del Bío Bío. Hasta ahí llegaron la propuesta conquista. Desde ahí hacia el suelo, de nuestros guerreros nativos, que fue el pueblo Macu Picchu. Contra el resto de esta invasión. En esta aldea de hoy, nosotros fueron los que nos acababan. se contempla por su recuerdo sobre el reclamo Kutsche que está ahí está en cerca de la secundaria, afuera más, para un pueblo insta, ese que está ahí es asemejado a ellos los dioses reflejado en sus muertos que se viven a la... reflejado, por ejemplo, en un cóndor si lo ven es como un cóndor ¿qué más se puede decir acá? hasta esta década funcionando como el río de Villa Santa Rita a partir de la década del 80 y esto va hoy a partir del año 2008 desgraciadamente el cabello no lo alcanzó a ver cómo está el inicio pero eso es un ligado que viene para nosotros corre, en un centro abierto, que tiene una creencia exacto ¿cómo es el chingazo? muy bien gracias amigo, que ha pasado buenas tardes aquí... hay alto que las y la isla Paz aquí es un chismamú un líquido de madera El pueblo de la edición dice fue uno que contempló la licenciada en los ritos de Curatahuil o velorio de muertos. Acá están los famosos pitrén y el marcial. Pitrén son esas figuras que están allá como formos humanoides que son de cerámico y el del jeque son estos capares que uno tomaba para sacar agua en los bosques, en la zona húmeda de nuestra región. Acá hay más peces de cerámica. Estos parece que fueron encontrados en Madrid. Muy emocionados en el sitio de la apertura. Que bello que haya sido que se mostró y acá tenemos arte de las zonas que son ornamentales para cuando haya sido ceremonia mapiche. Y nos pueden ver. Pero vemos que todo esto fue hecho a Cácería Milana. En Cintiñiga. Scoatea Milana. Subtitulado. Bueno tío Blanco. Acá están las clavas que en el pueblo mapuche ello en las piedras simboliza fuerza, energía. Y bueno le dan figuras. Cada clava le da un poder energético a la persona que lo tiene. y véanse el detalle, todo esto a mano, rústico, hermoso así que felicitaciones a la Línea Santa Rita por los pronóstoles estas son las montañas de nuestra identidad, esto deberíamos saberlo de memoria lamentablemente no es tan recurrente que sepamos como se llama cada objeto y todas las piezas son regladas, todas las piezas ornamentales que son para diferentes ceremonias y así que, muy bellísimas este es el más de los guatos aquí ya hay una mezcla de culturas cuando hicieron la mezcla de las culturas aquí hay riendas, monturas, cintos ya, los tribos, huasca y aquí están estas típicas, no sé como se llaman el nombre pero son como las voladoras mapuches que ocupaban sí, las voladoras mapuches que venían habían de tres piedras, de dos piedras se les atacan a los españoles bueno aquí pueden ver la escuela a los que no se tienen en cuenta y aquí están listos